Y ahora si, llego la cumbia, oh my god, con quien, ataque para ti, ataque Y nuevamente, grupo No tengo quien hacer canciones, no tengo quien hacer jodidas No tengo quien mandar mensajes si tu te pierdes, ni lloras y dices, no quiero vivir Si no contestas mi llamada, hasta que dices que estoy loco Es mi manera de expresar mi amor que un día en tus brazos, sonido contigo y te prometo No se que hacer, ya intenté de todo, me embriague y me levanté del odor Y le pedí a Dios que me sirva un favor y no me ha dado ni una cura, ni una medicina No estoy loco, no estoy loco Y si estuviera loco se lo debo al corazón Y a la tristeza tan grande que me dio tu amor No estoy loco, no estoy loco Y si estuviera loco se lo debo al corazón Y a la tristeza tan grande que me dio tu amor Que me dio tu amor Por eso es que yo estoy tan solo Tan solo sin ti No tengo quien hacer canciones No tengo quien hacer canciones No tengo quien mandar mensajes si tu te pierdes Y lloras y dices, no quiero vivir Si no contestas mi llamada Hasta que dices que estoy loco Es mi manera de expresar mi amor que un día en tus brazos Sonido contigo y te prometo No sé qué hacer, te alimenté de todo Me embriague y me levanté del odor Y le pedí a Dios que me sirva un favor y no me ha dado ni una cura, ni una medicina No estoy loco, no estoy loco Y si estuviera loco se lo debo al corazón Y a la tristeza tan grande que me dio tu amor No estoy loco, no estoy loco Y si estuviera loco se lo debo al corazón Y a la tristeza tan grande que me dio tu amor Que me dio tu amor Por eso es que yo Te estoy tan solo Tan solo sin ti Ataque para ti Ataque Y nuevamente Grupo Ritmo No estoy loco No estoy loco Y si estuviera loco se lo debo al corazón Y a la tristeza tan grande que me dio tu amor No estoy loco No estoy loco Y si estuviera loco se lo debo al corazón Y a la tristeza tan grande que me dio tu amor Que me dio tu amor Por eso es que yo Estoy tan solo Tan solo sin ti Revilla Record La marca de los éxitos Y a la tristeza tan grande que me dio tu amor Enarde